Hola, yo soy Daniel Flores y hoy vamos a hablar sobre el modo jónico, más conocido como escala mayor. Pero yo ya sé la escala mayor, es do, re, mi, fa, sol, la, si, don. Sí, yo sé que ya sabes este modo, ya sabes esta escala, pero hoy quiero mostrarte un ángulo diferente. Una forma de verlo, de entenderlo y de utilizarlo, de tocarlo, que tal vez no has estado teniendo en cuenta. Primero que nada necesitamos ubicar la posición de jónico en la guitarra. Vamos al manual de supervivencia para guitarristas, libro 1, página 30. Si todavía no tienes el manual de supervivencia para guitarristas, recuerda que por el día del amor estoy regalando un manual de supervivencia para guitarristas a todos los que están suscritos a mi página de Patreon. Y aquí está la posición de jónico desde la tercera cuerda. La voy a poner aquí para no estar cargando el libro todo el rato. Y la vamos a ver hoy solamente en una octava para entenderla. Ya entonces no 26 mil notas, solamente una octavita desde la tercera cuerda. Vamos a hacerlo desde do, en la tercera cuerda vamos a hacer do y re. En la segunda cuerda tenemos mi, fa y sol. Y en la tercera cuerda vamos a tener la y si. Y si quieren de yapa, do. Pero se escala ahí, bien lo sé. Ya, ya sé que sabes esa escala. Pero cuando le estás tocando, a veces le estás champeando, le estás tocando como sea. Lo que yo quiero mostrarte en este video es qué sensación te puede dar cada una de las notas de esa escala. Para que no toques por tocar. Quiero que cuando toques esta escala, cada una de las notas tenga un sentido, un significado, una razón de ser, una razón de existir, un motivo, una dirección. Tenga un mensaje, diga algo. No simplemente... Entonces empecemos. Vamos a analizar cada uno de esos intervalos a ver qué sensación nos da. Vamos a dividir estas siete notas en dos grupos. En notas del acorde. En este caso do, mi, sol, si y en tensiones. Re, fa y la. Entonces no vamos a ver esta escala en orden como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sino como un arpegio. Con tensiones. Jónico. Es como si dijéramos mayor siete. Con novena, oncena y trecena. Yo prefiero ver las escalas así, como arpegios con tensiones. Y así vamos a estudiar también los otros modos que vamos a ver en los próximos videos. ¿Les conté o no les conté? En febrero vamos a hacer el mes de los modos. Para que dejes de decir el mes de los modos. Bueno, empecemos con la tónica. La tónica, en este caso la nota do, es la nota que nos va a dar calma. Cuando tocamos la tónica nos vamos a sentir seguros, como en casa. Todo chill, no hay problemas, todo está bien, todo tranquilo, no pasa nada. Siguiente intervalo que vamos a ver va a ser la tercera. Que también es bastante familiar, es bastante consonante. No hace mayor fricción, nunca dice nada políticamente incorrecto, no hace mayor disonancia. Entonces vamos a utilizar estos dos intervalos. Tónica. Y tercera, cada vez que queramos darle calma a una melodía o a una idea. La tónica y la tercera siempre van a caer bien, siempre van a resolver, siempre es como que final feliz. Se siente claramente la resolución, ¿no? Tónica y tercera. Pero esa estabilidad tiene un pequeño problema, que tarde o temprano te va a aburrir. Puedes verlo como que esa tónica y tercera son como tus dos pies, es una base. Pero si siempre tienes los dos pies puestos en el piso, no vas a poder moverte, no vas a poder ir a ningún lado. Por eso necesitamos salir un momento de ahí, buscar un poco de desequilibrio para empezar a caminar. Es como estar en tu casa, se siente bien, estás cómodo. Pero si pasas demasiado tiempo en tu casa, te vas a aburrir. Vas a querer saber qué más hay que está pasando afuera, qué más puedo tocar. Vas a querer experimentar sensaciones que no necesariamente sean de tranquilidad. Entonces aparece la quinta justa. A mí me gusta ver a la quinta justa como una nota que está entre los intervalos tranquilos y los intervalos tensos. Cuando estás en la quinta es como que estás en la puerta de tu casa, con un pie adentro y un pie afuera. Entonces si yo vengo tocando desde la tónica y la tercera, la quinta va a sonar un poco tensa. Pero si vengo desde cualquier nota tensa a la quinta, vas a ser recibida como que... Uy, llegaste a tu casa sano y salvo. Al toque nomás viene aquí. Se entiende, ¿no? Y ahora sí vamos a poner un paso afuera. Viene la séptima mayor. Ese intervalo es lo caso, porque si es que lo tocamos dentro del acorde... Suena súper lindis. Pero si lo aislamos y lo tocamos solamente con la tónica... Es súper disonante. Ese modo jónico a simple vista parece no tener mucha tensión. Pero si aislamos los intervalos vas a ver que sí hay algunos que sí son bien freaky. Es como todo en la vida, que va a tener siempre un grado de certezas y un grado de incertidumbre. Y esos dos elementos van a estar siempre ahí, quieras o no. Y cómo lo percibas va a depender de cómo lo observes. Si te concentras en el problema, si lo ves aislado... Va a ser disonante, te va a tensar, te puede estresar. Pero si lo ves de lejos como parte de... De algo más grande, lo vas a entender mejor, lo vas a apreciar mejor, lo vas a disfrutar y lo vas a usar a tu favor. Entonces en los modos, como en la vida, todo depende de tu perspectiva. Todas esas notas disonantes que vamos a empezar a ver siempre van a querer resolver a un lugar cercano. Esa séptima mayor va a querer resolver a la tónica que está acá. ¿No? No va a querer resolver a la tónica que está acá. No hay que ver. Por más que es la misma nota. Es como cuando estás en la calle y te das sed y te mueres de sed, vas a querer tomarte una Coca-Cola helada de la bodega que tengas más cerca. No vas a pensar en tomarte la Coca-Cola helada que está en la refri de tu casa a 50 kilómetros. Entonces esos intervalos, esa set, esa angustia que van a generar, tienes que resolverlos... ...cerca. Entonces ya hemos visto las cuatro notas del acorde. Tónica, tercera mayor, quinta justa y séptima mayor. Y ahora sí vienen las tensiones. La novena mayor es lo mismo que la segunda mayor, está acá. A un tono de la tónica. Y es una tensión chévere porque nos permite estar sobre ella un buen rato antes de sentir la necesidad de resolver a la tónica. O a la tercera. No es como esas tensiones que te sacan una mueca y tienes que resolverlas inmediatamente. No. Es una tensión como cuando una chica se está quitando el polo y tú estás un poco tenso, pero no puedes decir que no lo estás disfrutando. Entonces esa novena puede resolver a la tónica. O a la tercera. Escuchemos. Siguiente tensión, oncena o cuarta justa. Acá. A algunas personas les gusta decirle a esta tensión nota a evitar. Vamos a hablar de eso. Esta nota se puede percibir como demasiado disonante porque está a medio tono de la tercera. Fa es al costado de mi. Si el acorde toca mi. Y yo en mi melodía toco fa, va a sonar esto. Todos los intervalos de todos los modos que estén a medio tono de una nota en el acorde van a ser percibidos como disonantes. Van a chocar, se va a sentir una fricción, se va a sentir esto. Pero si chocas con la tercera, ahí sí vas a tener problemas porque la tercera le da el carácter al acorde y tiene el ego demasiado grande. Si chocas con la tercera, vas a tener que salir de ahí volándola. Puedes tocar, pero tienes que resolver rápido. Tienes que salir de esa nota rápido. Que lo hace por ejemplo Miley Cyrus cuando hace... Y estoy usando esta oncena, esta cuarta justa, esta nota a evitar. Que genera mucha tensión para resolver a la tercera. Y llegar a un lugar súper familiar en el coro. Y la última tensión de esta escala es la trecena. Esta trecena mayor va a estar a un tono de la quinta. Va a ser una tensión chévere, va a ser una tensión disponible, va a ser una tensión que va a quedar bien, que nos tensa, pero nos gusta. La diferencia de esta tensión es que va a estar un poco más lejos de casa. Desde esta sexta, va a haber un viaje un poco más largo para regresar a la tercera o a la tónica. Entonces una buena idea es primero ir a la quinta. Para luego ya buscar la tercera. O la tónica. Entonces esa quinta nos puede servir como refresco de esa tensión trece antes de resolver a la tercera o a la tónica. Esa trecena es como cuando te sientes asqueroso fuera de tu casa en la calle, de campamento, que se yo. Y te puedes refrescar con un poquito de agüita, pero no va a haber nada como resolver en la tónica. Y la tercera es que serían como una ducha caliente en tu casa. Y bueno, esa fue la teoría de cómo yo veo el modo jónico. Espero que les haya servido y haya ampliado su perspectiva de cómo ver este modo. Pero la idea, obviamente, es que esto no quede solo en teoría, sino poner todo esto en práctica. He subido a mi página de Patreon ahora mismo un ejercicio para que pongas toda esa teoría en práctica. Para que cuando vayas a componer una melodía o improvisar utilizando este modo, ya no estés champeando las notas como sea. Porque con este ejercicio ya vas a poder contar una historia, generar tensión y resolverla. Hacer una pregunta y responderla. Explorar una incertidumbre y luego reconfortarte con una certeza. También estoy subiendo a mi página de Patreon este backing track que he armado para que practiques este ejercicio durante toda la semana. Y no olvides que si te suscribes a mi página de Patreon te vas a llevar uno de estos totalmente gratis. Esta oferta especial es solamente hasta el 14 de febrero, así que que no se te pase. No te olvides de darle like y compartir este video. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Bye.